¡Eso es un hombre blanco blanco! ¡Eso es un hombre blanco blanco! Por cierto, os he contado ya que la meta para los próximos días es intentar llegar a 400.000 seguidores para 2022. Nos falta mes y medio, ¿eh? Que yo no digo nada y lo digo todo. Y venga la cabecera toda hostia. Y abrimos con la primera noticia de la semana, que ha sido el evento de Yolanda Díaz, Adakolau y demás amigas supercukis resilientes. ¡Súperamigues de la justicia social! Y en circunstancias normales, esta noticia pues no habría pasado de cinco charos que dan para pasar el día haciendo sus cosas, pero vivimos en los tiempos que vivimos, así que yo tengo que hablar de esto. Y es que esto formó parte de un evento que se celebró la semana pasada en Valencia llamado Nuevas Políticas. Nuevas Políticas, así con toda la letra. La verdad es que hasta este evento ninguna de ellas me sonaba de nada, la verdad. Y si me sonaban de algo de política, seguro que no era. Nuevas Políticas, y se quedan tan anchas. Lleva Adakolau más de seis años con Barcelona patas arriba. Nuevas Políticas, di que sí. En fin, este evento de Nuevas Políticas estuvo capitaneado por lo mejor de cada casa. Para empezar, Yolanda Díez, la ministra de Trabajo, en cuyo mandato se han cerrado más de 60.000 empresas. Lo cual, bueno, esta señora dice que es comunista, así que le parecerá muy bien. También ha generado más de un 40% de paro juvenil, pero bueno, como viste muy bien y genera pues mucha ilusión, la izquierda está encantada con ella. ¡Ay, Yolanda, 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 cuando te presentes, ¿cómo te vamos a votar? Vale. Por otro lado tenemos a Ada Colau, que ya he dicho que es la alcaldesa de Barcelona, en cuyo mandato ha aumentado en la ciudad la multiculturalidad y la pluralidad racial, lo cual está muy bien. Si a ti lo que te parece que ha aumentado son las peleas callejeras o la inseguridad es porque eres muy facha, míratelo. Y en el puesto número 3 está por ahí una cara bastante conocida, la comunidad de Madrid, Mónica García, médica y madre. Si uno se preguntaría si es más médica y madre que política, ¿por qué pasa más tiempo haciendo política que de médica y de madre? Yo eso lo dejo ahí. Y en el puesto número 4 tenemos a Mónica Oltra, cuyo exmarido tiene una condena ratificada por abusos sexuales a una menor, que ella ayudó a encubrir. Yo que sé, cosas de los que cabalgan con traiciones, a mí que me preguntáis. Y finalmente tenemos a nuestra quinta en Discordia, Fátima Hamed Hossain, que muchos os estaréis preguntando ¿y esta quién coño es? Vale, esta señora es una política random que han puesto ahí porque es mujer y es musulmana. Básicamente para generar polarización con Vox, pues es una señora que da bastante juego y básicamente es uno de estos perfiles ecofeministas islámicos que tanto le gusta a la izquierda. A esta chica ni siquiera se mueve en las mismas esferas del resto de cabezas del cartel. Como podemos ver, mientras Colau, Díaz, Oltra y García se mueven en esferas de gobierno y alcaldías más o menos importantes, cobrando de 60.000 a 70.000 euros, Fátima Hamed se encuentra en la esfera de los 25.000. Que no está mal, ojo, eh, que no está mal. Ya lo quisieran muchos. Tienen además la suerte de que esto lo organiza una izquierda militante, ¿no? Y pueden organizar un acto con una chica musulmana que cobra la mitad que sus compañeras blancas y occidentales y nadie las llamará ni fachas ni xenófobas, que es lo que hace el buen timing a la hora de hacer política. Y bueno, como es la nueva y yo ya la tenía más o menos fichada de Ceuta, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo por si necesitáis que os la presente un poquito más. Vamos a ver, esta señora ha participado en algunos actos de promoción del Islam muy moderados y mucho moderados, como el siguiente. En la Torah los judíos dicen que son el pueblo elegido, que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. Y nada, aquí la tenemos celebrando este acto de concordia en Twitter diciendo 25JCeuta con Palestina, gracias a todas por estar y por gritar por una Palestina libre desde este rincón. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. Madre mía, ver este vídeo y como que se me viene un poco el Isabel Peralta intensifies. Que luego, paradójicamente, fue la que creó la iniciativa para que Abascal fuese considerado persona non grata en Ceuta, llegado a compararlo con Hitler. Un acto que es muy democrático y mucho democrático, pese a que en Ceuta Vox fue la formación más votada en las últimas elecciones generales, la tercera fuerza en las municipales, quedando en ambas ocasiones por encima de la formación proislámica de Fátima, por cierto. Y cómo no mencionar cuándo, con la conivencia de medios como la Sexta, promocionó para toda España la yihad como algo muy bueno, muy bonito y muy espiritual. Claro, lo que pasa es que los que la definen como la imposición de la ley musulmana mediante la lucha violenta, no tienen demasiada idea, ¿vale? ¿Qué van a saber ellos, no? Solo por tener acceso a diccionarios y libros de historia y tener ojos. Claramente los del vídeo este que hemos visto hace un rato hablan en códigos de paz y de amor. Es que lo digo en serio, imaginaos hoy en día a un político de derechas hablando de hacer cruzadas y guerras santas. Y encima intentando vendértelo como algo pues muy glorioso y muy espiritual y que encima todos los medios progres le den la razón. Claro que sí, la guerra santa es mucho más que cortar cabezas, por supuesto que sí, amigo. Yo es que ya, macho, yo estamos a lunes y ya me quiero jubilar. Claro, luego así vienen algunos medios diciendo que no estamos preparados para tener a esta mujer en el parlamento. No somos suficientemente progresistas, nuestra cabeza no está lo suficientemente avanzada. Estamos programados mal por dentro, discriminamos. Dadle tiempo tal cual va a España, de aquí a tres añitos a esta señora la recibimos con los brazos abiertos. Fátima, háblanos de eso, de la yihad, por favor, nos hace mucha ilusión. Por este currículum esta chica podríamos decir que está a dos, tres años de dirigir Podemos. Que a lo mejor lo que le ha faltado es haber conocido a Pablo Iglesias en persona. A estas alturas esta señora podría ser, yo que sé, ministra de asuntos exteriores. Yo la veo, la verdad. Tiene como un toque así exótico internacional. Y nada, este era el plantel del pasado viernes. Y nos decían nuevas políticas así. Y claro, tú preguntabas, ¿pero van a formar un partido o qué van a hacer? No, 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 se están riniendo para conocerse, para generar buena vibra. Y es que me encantó como durante el desarrollo de este acto hemos tenido a medios como el Huffington Post o a CTXT enfatizando muy fuerte que no era un acto electoral. Mira cómo insistía el cachondo de CTXT, mirad, mirad. Un texto aquí desde el Teatro Olimpia. Ahí va en la expectación, en este no mitin electoral, no acto de presentación de plataforma política alguna. Simplemente un diálogo entre cuatro mujeres progresistas. Un diálogo como quien queda un domingo a tomar churros con chocolate. Para nada implica esto ningún movimiento de fuerzas políticas dentro de la izquierda radical. No, 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 no. Sé por dónde vais, sé por dónde vais, amigos, no os confundáis. No, 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 no. Bueno, yo se los digo una cosa, ya sabéis esto de excusa tan ompetita... Ya sabéis cómo termina. Y es evidente, para los que no son gilipollas, que esto es una especie de tanteo de OPA hostil contra el sector central de Podemos dirigido por Irene Montero. Bueno, perdón, no es Irene Montero, es Sione Belarra. Sí, seguro. Y en efecto, en este acto no se está cerrando nada, no se está haciendo nada oficial, pero canta muchísimo que la idea es ir un poco en esa dirección de cara a un futuro. Puede que ahora no, pero que esto se ha hecho para tantear quién puede venir bien para según qué cositas en un futuro, eso sin duda, y si no, al tiempo. Porque, de hecho, así es como lo vieron diversos otros medios que no recibieron las indicaciones que sí que tenían CTXT o el Huffington Post. Y es que, claro, nos tenemos que creer que no comienza nada nuevo, pero ¿ves en ese acto a todo Dios hablando de renovación, de nuevo ciclo, de cambio, de novedad, no se nota apenas la jugada que va? Y es que, señoras y señores, estamos asistiendo al inicio de gestación de un potencial conflicto y separación con el alapo de mitad de Belarra e Irene Montero. Y si no veis esto es que simplemente estáis más ciegos que Melendi en fin de año. De hecho, es curioso como este acto no fue promocionado en ninguna de las cuentas de ninguna de las redes sociales de Podemos. Y hasta Yolanda Díaz ha dicho que esto es el comienzo de algo maravilloso, cuando se supone que teóricamente aquí no estaba comenzando nada nuevo. Bueno, usad vuestra imaginación que tenéis un poquito. O sea, esto ahora mismo, al círculo de Charos de Igualdad, y One Belarra, y Irene Montero y demás, le tiene que haber sentado como un tiro en los cojones. Vamos a ver los próximos meses esta política femenina sin testosterona ni nada, a ver cómo se desencadena. Y es que de confirmarse sería el tiro de gracia que le falta a Podemos para hundirse definitivamente. Cabe señalar también que las ponentes de este acto pues fueron recibidas con abucheos y huevazos de transportistas en huelga y sectores de la izquierda desencantados. Pero no pasa nada porque todos sabemos que todos aquellos que protesten contra esta izquierda es fascista de alguna forma, así que tampoco pasa mucho. Y no tengáis duda de que este acto además era muy necesario, pues en él hemos podido ver declaraciones concretas y detalladas sobre medidas concisas por parte de las implicadas que mejorarían la vida de todos los españoles como las siguientes. Desde lo cotidiano, desde las cosas pequeñas, que son las que cambian el mundo, bueno, soñamos en grande. Me parece que esto es lo más importante, que no dejemos de soñar. Queremos ir en la misma dirección y caminando juntas. Caminando juntas desde la mistura, desde la diversidad y sobre todo desde la honestidad de saber que es imprescindible cambiar las cosas y sobre todo que me parece que esto es lo que nos une, que frente a los del ruido y los del odio, la herramienta magnífica es el amor, los afectos y la esperanza. Y esto es la democracia. El amor, la mixtura, caminar juntas, hacer de lo cotidiano algo increíblemente maravilloso y fabuloso. No me ha quedado muy claro si esto era un meeting político o un anuncio de compresas, pero bueno, se ve que estaban ensayando eslóganes de campaña, déjales. Si alguien me puede explicar cuáles son las diferencias entre esto y una charla TED, pues estaría agradecido de que me iluminase. Aparte, por supuesto, de que las charlas TED no están pagadas con el dinero de nuestros impuestos. Aparte de eso. Ya sé que algunos os dejan pasmados ver a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablando la mayor parte del tiempo, así como en abstracto, conceptualmente, así en amores y mixturas, para que lo entendáis. Pero mejor así, porque cuando se pone a hablar en concreto le da zascas hasta Teodoro García Egea. Anticipo que si hubiéramos aplicado su reforma laboral en esta crisis, los despidos hubieran sido masivos. ¿Qué legislación han aplicado entonces en esta materia? ¿La de Francia? ¿La de Portugal? ¿La de Reino Unido? ¿La española, la reforma laboral del Partido Popular? ¿Los ERTE? ¿Quién lo puso en marcha? ¿El Partido Popular? ¿Los ERTE? ¿Quién lo puso en marcha? Por tanto... Madre mía, Yolanda, que te meto a un zascateodoro. ¡Que te meto a un zascateodoro, Yolanda! A mí me da este zascateodoro García Egea y yo me exilio a vivir a la montaña. No me veis más el pelo. Egea dando un zascateo, el apocalipsis, ¿sabes? No me jodas. Y la última cosa que quiero descatar es que en un momento una mujer del público, perteneciente al Frente Obrero, interrumpió el acto para llamar a las cinco charos estas reaccionarias o algo así. Yo qué sé, yo ya paso. Entre los del Frente Obrero llamándole reaccionarias, la otra con la mixtura El Amor y tal, y que es domingo por la noche, corta. Esto ha sido el acto. Yolanda Díaz y cuatro charos más. Muy diverso todo. Muchas charos, mucho ecofeminismo yihadista. Y en la izquierda se podrá hablar mucho de unidad, de fraternidad, de sororidad, pero en cuanto se empieza a hundir el barco, aquí se intenta construir uno propio hasta la que hace las fotocopias. A Irene Montero y a Ione Belarra os toco a contraatacar. Y pensad en nuevos golpes de efecto. Ponedle un nitro a Echenique en la silla o algo así, lo vais a petar. Y pasamos ahora, de hecho, a Pablo Echenique, que viene rápido y furioso. Y la razón por la que esta noticia nos pueda generar un poquito menos de acidez que la anterior es porque se trata de una persona y no de cinco. Aunque también es verdad que este señor da la turra por diez. Así que al final me da la sensación de que os vais a quedar ahí, ahí. Bien, confirmada la condena a Echenique y del Olmo por llamar violador a un inocente. Ambos recurrieron a la sentencia alegando que sus declaraciones se amparaban en la libertad de expresión. Madre mía, cómo está el patio. Y es que parece ser que el recurso que habían presentado para justificar el haber llamado violador a Manuel López Rodríguez, que es la expareja de Pilar Baeza, una candidata de Podemos que lo asesinó hace no sé cuántos años, querían ampararlo en la libertad de expresión y ha sido desestimado. Venga Echenique, a tu casa que llueve. Y básicamente así se ratifica la condena impuesta por este hecho y se impone una indemnización de 80.000 euros para el hermano del aludido. Que al final a lo tonto lo vamos a pagar tú y yo porque ya sabemos de dónde vienen los ingresos de Echenique. Y es que para los que no os hayáis enterado, recapitulando a toda leche, resulta que en 2019 Podemos intentó presentar como candidata a unas elecciones a una tal Pilar Baeza. Una mujer que probablemente tenía muchísima mixtura y muchísimo amor, pero estuvo condenada a 30 años de cárcel por el asesinato de su pareja en 1985. ¡1985! ¡Vocaliza, Sergio, vocaliza! Y claro, ante las críticas por esta cuestión menor, porque Podemos puede presentar como candidato a un asesino y a quien se le ponga la punta de la polla. Hablemos claro aquí, libertad. Pero bueno, que hubo alguna crítica de 4 o 5 fascistas y Echenique pues salió a defender la cual caballero blanco turbopropulsado. Y diciendo que Pilar Baeza, que había planeado el asesinato de esta persona, lo que hacía era defenderse de un violador. Retratando de esta manera ante toda España al que había sido la víctima de Pilar Baeza. Ante esto, el hermano del asesinado entendió estas declaraciones como un ataque al honor de su hermano e interpuso, como no podía ser de otra manera, una demanda contra Echenique y contra Del Olmo, dándole la justicia a la razón hace un año. Como respuesta a esto, Echenique y Juanma Del Olmo pues interpusieron sus recursos que se han desestimado en base a que la violación nunca fue suficientemente probada y por lo tanto, aseverar algo así no se puede amparar en la libertad de expresión. Un ejemplo claro de que la justicia es patriarcal y de que, por supuesto, hay un loafer contra Podemos. Los jueces conspiran para meter a Podemos entre rejas, sí señor. Es tremendo, Echenique debe estar echando muchísimo de menos cuando los jueces condenaban a señores por escribir poemas satíricos sobre Irene Montero. Aquello sí que era justicia de la justa y respetable. Y bueno, para mí lo mejor de todo es lo que viene en estos dos parrafitos. El juzgado que llevó la investigación condenó a Pablo Echenique y Juanma Del Olmo por asegurar que una candidata del partido en Ávila en 2019, Pilar Baeza, había sido violada. Ya que el Tribunal Supremo no consideró probada la violación. Y les ordenaba hacer pública la sentencia en los mismos canales en los que hicieron sus afirmaciones. Una rueda de prensa y un tuit. Y a indemnizar con 80.000 euros al hermano del presunto agresor que es el que puso la demanda. Sobre la cuantía de la indemnización dice la sala que es ponderada y correcta. Al igual que con la obligación de que Echenique ofrezca una rueda de prensa para leer la sentencia condenatoria. Que se realice en el mismo lugar y en las mismas condiciones que la rueda de prensa del 4 de marzo de 2019. Pues a la tomar por culo. Yo esto si puede ser lo quiero ver en un imax, en 3D por favor. Mientras nos recreamos en los tuits que Echenique está poniendo para manifestar su malestar. Que el juez que nos condena a pagar 80.000 euros por dar veracidad a una mujer que dijo haber sido violada se llama Fernando Herrero de Gaña y Octavio de Toledo. Sea pariente del marido de Cospedal y hayan apadrinado su boda a los condes de Barcelona. Explica muchas cosas de este país. Echenique cuidado que yo aquí veo loafer, eh. Ten cuidado Eche que a mí esta condena me suena conspirasao, eh. Como el juez tiene no sé qué vínculo con una señora que en su momento fue una política importante del PP que le hayan condenado por intentar defender a su candidata llamando violador a la víctima de su asesinato. Eso no es ni derecho al honor ni es nada y es algo que jamás sería condenado en la democracia ideal de Unidas Podemos. Aunque bueno, un par de aclaraciones como bien ha señalado Judge DeCiper. Primero que esto no es algo que dependa de un solo juez que le haya podido tomar con él sino que ha pasado por varios jueces, Echenique. De hecho antes de esta ratificación de la condena también fuiste condenado por otro juez en primera instancia. Aquí lo que veo es cierta coherencia, amigo. Pero bueno que no pasa nada, señor Echenique. Usted siga con la pataleta que probablemente algo te dará. Y bueno, para desintoxicarnos un poco de tanta artura política vamos con la buena noticia del día y es que un total de 882 unubenses con diabetes se benefician del sistema FLASH de monitorización de glucosa. La verdad es que para un lunes yo la veo una noticia bastante buena que a lo mejor también tirar de avances médicos pues puede parecer la salida fácil para que nos consolemos aquí todos. Pero bueno, como ya dije hace unos días, las buenas noticias tampoco es que abunden así que no seamos tiquismiquis y agradezcamos que de vez en cuando pues caigan noticias como esta. De lo del señor que despertó del coma tras 35 años hablamos mañana. En fin. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Bien. El final reciclado. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las plataformas en las que no estoy, a la gente que me apoya por Paypal, a la gente que me apoya por Twitch, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.